Un espacio únicamente diseñado para el tema turístico, pero sin embargo se ha convertido en espacio para, seguramente para la clasificación y el repetivo conteo del producto fruto del mar. Sin duda, el ejercicio del trabajo del hombre, del esfuerzo del hombre, pero el medio no es el más propio como para desarrollar esa actividad. Ahí está ahora el tema de la marea, ya ofrece la garantía como para poder llegar hasta los lugares destinados precisamente con carácter oficial para la compra y vienta de marisco, pero sin embargo el mal hábito, la mala costumbre ya prácticamente se ha quedado y no están respetando los acuerdos que las autoridades llevaron a efecto. Fueron testigos de un encuentro de autoridades para corregir algunas anormalidades dentro de lo que corresponde a este sector. ¿Cómo va ese acuerdo? Bueno, verás, hasta ayer, el día de ayer vinieron los señores de los municipales, pero ya el día de hoy no han venido. En vista de que ellos no han venido, los señores comerciantes siguen ocupando el área de que ellos no deben ocuparla, como ya se les ha dicho, y tienen de conocimiento de que ellos tienen su lugar, donde ellos tienen que hacer su comercialización. Pero frente a ese capricho, ¿qué medidas se deben tomar? Bueno, yo creo que aquí ya depende de las autoridades, las autoridades ya se las invitó, ya se les hizo de conocimiento de todo lo que está pasando, pero ya yo creo que aquí tienen que poner manos duras, tanto como el jefe político, el comisario nacional, que se comprometieron. Desde la fecha que les digo, del día lunes a martes, fue una excelente, que lo vimos como autoridades presentes, ahí en las altas de bandera. Entonces el comisario, la policía, los inspectores y el comisario municipal. Muy excelente el respaldo. A continuación ya no vinieron ellos, pero vinieron los inspectores. Con mucho respeto, siguen viniendo. El día de ayer no vinieron, a lo menos hoy tampoco. El desorden continúa. Estos señores comerciantes siguen existiendo a donde no les corresponde. Bueno, yo pido a las autoridades que se comprometieron, pues que vengan ellos mismos a presenciar nuevamente, que la verdad que estos señores no cumplen, no cumplen. Estos señores se burlan las autoridades. No sé si habrá habido algún llamado a ellos, como comerciantes, que eso le compete al comisario municipal, para que les ponga cuáles son las normas que ellos tienen que cumplir.